¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque hoy tenemos otro video. Y bueno, obviamente como ya leyeron el título del video, hoy les voy a estar mostrando las compritas que hice por Colourpop o de Colourpop. Aquí está la cajita. Y de hecho los productos que vienen acá ya los abrí y ya los usé. Y hice un maquillaje que está en Instagram. Está la foto y el video y el link se los voy a dejar aquí abajito. Síganme en Instagram y en Facebook si es que aún no lo hacen porque ahí es donde posteo las fotos y los videos de los maquillajes que estoy haciendo. Viene súper bien protegido con bastantes de estos como papel craft y también venía con bolsas de burbuja. Esas bolitas que presionas y suenan súper bastante. Vamos a poner esto de acá. Y venía con esta postal de Colourpop. Súper bonita. Siempre se viene así como una postal. Bueno, o sea, no es la misma. Siempre varía de diseño según la colección que van sacando. Te viene también la factura, detallando los productos que has entrado, tu dirección y todo eso. Y bueno, aquí están los productos. Miren, la verdad yo hice este pedido porque me morí por tener esto. La colección que sacó Colourpop con Disney por las películas Frozen 2 sacó una colección de Elsa y otra colección de Anna. Es que no me equivoco, se llama así. Pero a mí la de Elsa me encantó. Y de hecho puedes comprar los productos que vienen por separado, pero yo quise... La caja está hermosa, entonces yo quise tener la caja y pues por eso me pedí la caja. Ok, viene así súper bonita. La caja es súper resistente. Viene con esta cintita que acá adelante tú la amarras. Ya todo el cartoncito se siente mate, pero tiene alto relieve, por ejemplo, donde dice Frozen o los copitos de nieve también son alto relieve. Y algunas cositas brillosas como los ojos de Elsa, los labios también. Y acá atrás te dice qué cosa es lo que viene. Una sombra, un gloss, un glitter y un lápiz labial. Vamos a comenzar obviamente por la estrella de la colección que es la sombra. Obviamente si tú compras la sombra sola te viene en otra cajita. A mí no me viene en otra cajita porque ya viene dentro de esta caja más grande que es algo así como de colección. Igualmente todo el empaque es mate y en la parte de adelante lo que es Frozen viene en alto relieve, los copitos de nieve también y se siente como escarchadito. Los ojos y los labios de Elsa se ven brillosos. En la parte de acá te dice el nombre de las sombras también en forma brillosa, dice Elsa y todo eso. Ahora viene con un plástico protector adentro. A pesar de que estas sombras son súper económicas, te vienen como espejo. Es algo que me encanta. Y bueno, estos son los colores. A ver, esta paletita de sombras viene con tres colores mates, viene una sombra con brillitos o destellitos súper chiquititos, viene uno, dos, tres, cuatro sombras metálicas. De hecho una de ellas es duocromática y viene un glitter prensado que ya usé de súper bonito. Entonces ahorita voy a hacer swatch en mi mano y les muestro cómo es. Y listo, aquí están los swatch de los nueve colores de la paleta que están súper bonitos. Obviamente los que más llaman la atención son los colores guindas, el plateado que es súper potente y este glitter también que no sé si lo ven, pero es como duocromático. O sea, es verde, ni siquiera duocromático, son como partículas de varios colores. El lila, verdoso y algunas doraditas y otras plateadas. Este es súper bonito, en serio, súper bonita esta paleta. No me arrepiento. De hecho, creo que hasta ahorita es una de mis paletas así que la esperé con muchas ansias y me ha parecido súper linda. O sea, que valió la pena en espera, definitivamente. Ahora, ¿qué más viene? Viene... Vamos a tocar el lápiz labial que obviamente normalmente viene en una caja, pero como viene en esta colección viene así. El empaque es celeste metálico y tiene como copitos de nieve. Este es el color y le voy a hacer un swatch por aquí para que vean. Este es el color. Luego nos viene un gloss que es transparente y simplemente es plateado el gloss. O sea, es transparente, pero tiene destellitos plateados. Ni siquiera sé si la cámara le iba a captar, pero ahí está al lado. Miren, este es el labial y este es el gloss. No se nota mucho. Y por último, nos vino un pomito con glitter. Estos glitters del color pop me encantan. Tengo otros que también son súper lindos. Este de acá, súper bonito. Voy a hacer un swatch. De hecho, se parece bastante al color del glitter que viene en la misma paleta. Voy a hacer un swatch acá. Sí, es igualito, solo que digamos más... Como que más húmedo. El otro siento que tiene que haber algo abajo para que se adhiera. Este es el labial, al medio es el gloss y acá está el glitter. Y eso, chicos. Estos son todos los productos que vienen en esta colección de Elsa. Y de hecho, hay un video maquillándome con todos estos productos en Instagram. Como les digo, el link está abajo. Síganme, por favor, en Instagram para que no se pierdan estos maquillajes. Ahora, el color pop ha sacado como que una nueva línea de productos para el cuidado de la piel. Y yo me pedí uno de ellos, que es una... Es una leche hidratante en formato spray. Se llama Melo Milk Mystic, que lo puedes usar a cada indicado en la mañana, en la tarde o en la noche, en cualquier momento del día. Básicamente lo que hace es hidratar tu piel y proteger... No proteger del sol, o sea, no tiene bloqueador, sino que, por ejemplo, si vas a la playa a pesar de que tengas un bloqueador o lo que sea, te refresca y te hidrata tanto que te da una sensación de alivio súper rica. Otra cosa que me pedí fue este pack de delineadores. Les voy a mostrar ahorita los colores. Vienen cinco colores súper llamativos. Viene un amarillo, un color coral, un verde limón, un moradito y un celeste. De hecho, este celeste lo utilicé con el maquillaje que les digo que hice con los productos de Elsa. Escúchenme, es súper pigmentado y corre como mantequilla. Y creo que se aprueba de agua porque se me hizo difícil quitármelo. Lo que... Pero no encuentro en la cajita que diga que es este... Que es aprueba de agua. Pero para mí fue súper difícil. No súper difícil, pero sí un poquito complicado retirármelo. Luego que me apliqué. No dice que es aprueba de agua. Y ahorita voy a hacer unos swatch por aquí y les enseño cómo aplicar. Listo, chicos. Aquí están los cinco delineadores. De hecho, el que me pareció un poco más sequito, pero tampoco es que sea súper seco, fue naranja. Pero todos los demás, súper, súper mantequillosos, se deslizan súper bien. Y los colores, pues, súper vibrantes. Y por último me pedí una paleta que tenía muchas ganas de tenerla hace tiempo, pero por alguna razón no podía. Y no sé si es que hasta ya estuvo de más pedirla, pero es esta de acá. Es una paleta que vienen puros tonos amarillos. Miren, de hecho, viene con su cajita y este es el empaque. Así viene la paleta de Elsa, así con una cajita y el plástico, o sea, la paleta de plástico aparte. Pero vuelvo a repetir, como me viene en una colección, vino sin esta caja, pero viene así normalmente. Es el que te pide solo la paleta. Ahora, esta paleta salió, creo, que después de la paleta que sacó Urban Decay, creo que se llama Honey, o Honey, algo así. Y vienen, pues, puros tonos amarillos. Y de hecho, yo creo que esta paleta sería como que un dupe perfecto de esta, de Urban Decay, que obviamente es mucho más cara que esta. Esta a su precio normal es $12, pero muchas veces salen en oferta a $8. Esta paleta también te viene con un espejo, pero no le he sacado todavía el plastiquito protector. Y estos son los colores que te vienen. Son nueve sombritas. Te vienen cinco sombras mate, tres metálicas y la del medio es un glitter. Y ahorita le voy a hacer swatch y les muestro cómo es que pigmento. Listo, estos son los nueve colores de esta paleta. De hecho, las sombritas que son mate, siento que no pigmentan tanto. Obviamente los swatches no reflejan realmente cómo es una sombra cuando la aplicas en el parpado con brocha. Pero las sombritas metálicas sí pigmentan súper bien y obviamente el glitter está, o sea, miren, miren cómo está el glitter. Se adhiere mucho mejor que incluso la sombra de Elsa. Y nada, chicos, estas fueron todas mis compritas que hice por Colourpop. Si les gustó el video, no olviden de darle un like, suscribirse a mi canal aquí abajito con el botón rojo donde dice suscribirse para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Nuevamente sigan mi Instagram y un Facebook para que no se pierdan las fotos y los videos de los maquillajes que hago con esos productos que les voy a ir mostrando que compro. Y nada, chicos, les mando un besito.